La educación fue uno de los pilares fundamentales de la campaña del entonces candidato Gustavo Pedro. Pero hoy, casi nueve meses después de haberse posesionado, los avances en esta materia son pocos o inexistentes. Y ojo, con el Plan de Desarrollo ya podemos prever que en materia de educación este gobierno también se va a rajar. La ambigüedad con la que el gobierno presenta sus metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo solo son el preámbulo del fracaso que esto puede llegar a ser. A pesar de ir por el país prometiendo centros educativos, universidades y mandando muchos mensajes de Twitter, la realidad es que el presidente a cada problema le tiene un discurso, pero no una solución. Esos colegios de nuestra educación que van de para nosotros serían 80 mil millones de pesos, pongámonos. El Plan de Desarrollo de Gustavo Pedro promete implementar un nuevo plan de infraestructura educativa. Sin embargo, Pedro le está mintiendo a la juventud. En las más de 600 páginas del Plan de Desarrollo no hay una sola meta para la construcción de universidades ni colegios. Vale la pena recordar que el presidente cuando era alcalde prometió mil jardines y 100 colegios nuevos. Solo hizo seis jardines y un colegio nuevo. Eso es lo que probablemente va a pasar aquí. Y sigue mintiendo. Otro punto del plan dice que pretende ampliar la jornada escolar y ofrece una oferta educativa diversa, pero solo plantea aumentar la cobertura del 19 al 24% en institutos, es decir, solo seis puntos porcentuales. Es evidente que las metas poco ambiciosas van a llevar a que no haya la inversión necesaria ni la atención prioritaria que este asunto merece. Y ojo, con la alimentación de los niños no se juega. En el PAE, el programa de alimentación escolar, no se puede presentar un solo escándalo más. Estamos hastiados de la corrupción, especialmente con la comida de los niños. En Bogotá, en la administración pasada lo logramos. Con todos los reconocimientos, demostramos que entregarle comida caliente y mitiva a los niños es posible sin robarse un solo peso. Por eso, es muy peligrosa la propuesta de este gobierno que pretende entregarle la operación, la producción de estos alimentos a las propias comunidades. La pregunta es entonces con qué criterios técnicos va a entregar esos contratos, pero especialmente el riesgo de desnutrición o de envenenamiento aumentaría significativamente. ¿Qué pasaría entonces si uno de los estudiantes se intoxica? Ojo, el gobierno está engañando a los jóvenes. Y es evidente que tampoco avanzarán en materia educativa. Y en Colombia, en este momento estamos llorando la muerte y la desaparición de mineros en Suta Tauza, Cundinamarca. Hay cuatro muertos confirmados hasta ahora, 17 desaparecidos por explosión de gas metano en una mina de Cundinamarca. El riesgo país y el precio de los bonos colombianos. Hoy hablaremos con uno de los grandes economistas internacionales que tiene Colombia, con Alberto Bernal. Lo que cuesta el encarecimiento de los bonos colombianos porque aumenta el riesgo país. La gente no le presta a Colombia, sino con muy altas tasas de interés. El presidente de FENALCO abre los ojos al país sobre la reforma laboral y el empleo. Vamos a tocar ese tema a fondo, pero la reforma laboral sería catastrófica para el empleo en Colombia. El presidente Petro le pide a los fondos de pensiones que traigan su dinero a Colombia. Los fondos de pensiones tienen inversiones en Colombia y tienen inversiones en el extranjero para diversificar su portafolio, para concentrar menos el riesgo y para mantener en viva las expectativas de los ingresos de millones de pensionados colombianos. El presidente Petro quiere que liquiden sus inversiones en el exterior porque allá las cosas están muy peligrosas. Vaya, vaya. Este economista Gustavo Petro, ¿a dónde nos va a conducir? El paro minero en el Bajo Cauca. Está produciendo escasez de alimentos. Cierre de colegios. La gente virtualmente sigue secuestrada en el Bajo Cauca. Ayer hablábamos con la senadora Paola Holguín sobre este tema y nos contaba lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Nuevo atentado en Arauca del ELN contra el ejército. Hay un soldado gravemente herido. Esto es la paz. La paz en Venezuela. La paz en México. Ahora la paz en Cuba. El ELN sigue atacando al ejército y llenándose de dinero por el narcotráfico. No se les olvide. El ELN pasó de ser un especialista en voladura de bioleductos y ha pasado a ser un especialista en narcotráfico. La cocaína es el nombre del juego. El presidente Petro inauguró la vía escape, pues es una vía todavía inconclusa que tiene un solo carril en la Panamericana. La variante fue inaugurada por el presidente Petro, pero dice que la solución, y está a la vista desde luego, como todas las cosas de él, es una doble calzada que reemplace la vía anterior que fue destruida por un derrumbe. ¿Qué pasó con nuestro atentado al director de la Unidad Nacional de Protección? ¿Fue un atentado en su contra? ¿Fue un intento de hurto de su camioneta? No se sabe. Dicen que para verdad es el tiempo. Esperamos saberlo muy pronto. Los sistemas de salud mixtos se mantendrán con la reforma a la salud. Las EPS cambian, pero de nombre. ¿Esa será la reforma a la salud? ¿Se contentará con ello la señora ministra? ¿O retirará el proyecto como lo ha prometido? Irregularidades en el nombramiento de embajador en México. El señor Moisés Nínco fue nombrado embajador en México. Figura en su hoja de vida que fue asistente de Gustavo Bolívar en el Congreso. No es profesional. No tiene grado ninguno. Tiene su bachillerato y que hizo unos semestres en la Universidad Nacional. No se graduó nunca en nada. Es una clara irregularidad del nombramiento del embajador en México. Mientras tanto, los que están pacientemente haciendo su carrera diplomática, esos que esperen. Apareció Nicolás Petro. Apareció en la asamblea de Barranquilla. Ahora es víctima. Víctima de los medios de comunicación que le quieren quitar su honra. Vaya, vaya, la honra se la quita Nicolás Petro, como lo hemos explicado tantas veces.